Un 12 de octubre nació la leyenda, un águila azteca empezaba a volar Su plumaje sería azul crema y su sangre guerrera los hizo temblar Con orgullo, pasión y coraje plantando las garras el vuelo emprendió El campeón de campeones nacía y hasta un continente su nombre le dio Y hoy vengo a verte campeón, es el canto de tu afición Soy América, yo soy América, llevo el escudo en el corazón América, 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 naciste tan grande América Hoy vengo a verte ganar, cien años de verte volar América, yo soy América, llevo el escudo en el corazón América, yo soy América Más de cien años de verte volar No hay rival que no tiemble Al verte tu historia es grandeza, fútbol y pasión De tus filas nacieron leyendas Que viven tatuadas en el corazón Ejemplo de fuerza y entrega a las canchas Celebran al verte jugar Cuando el águila emprende el vuelo Nada ni nadie nos puede parar Y hoy vengo a verte campeón Es el canto de tu afición Soy América, yo soy América Llevo el escudo en el corazón América, América, América Naciste tan grande, América Hoy vengo a verte ganar Cien años de verte volar Oh, 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 oh América, yo soy América Llevo el escudo en el corazón Oh, 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 oh América, yo soy América Más de cien años de verte volar ¡Gracias por ver!